Hace unos días alguien en comentarios me increpó casi con una orden y a pesar de lo evidente, hace lo que yo te diga porque yo soy bosnología pues algo de verdad tienen que haber en esas palabras Tras pensar, ¿cómo vergas no se me había ocurrido antes? Porque claro, es un formato similar al de Adderley Céspedes y... Básicamente es de las personas a quien yo más miraba como para tenerlo de referente al hacer los videos Vamos a empezar con el primer, animando paso a paso Estaba yo bastante, bastante al pedo Acababa de hacer un guión que no me gustó para nada y entre mis preocupaciones surgió la necesidad biológica de animar un poco a la gente con la que más pierdo tiempo No, Esport Maníacos no es solo un programa de deportes electrónicos, es un estilo de vida Entonces lo decidí, la animación que registraría sería con esta gente Así en forma de los monos que hago Ya tenía mi idea Lo primero que pienso en estas animaciones es el tipo de movimiento que voy a intentar ejecutar Para acompañar en algún gag, historia o video de opinión Porque pues mi objetivo siempre ha sido intentar realizarlos de una buena manera Nada más apuntar que cuando este par de turros se juntan en una luz implacable de amor por el servidor de Europita El programa se suele poner bastante especial Al hacer animaciones se recomienda preparar un storyboard donde organizes los pasos a seguir para llevar a cabo la animación Para esta ocasión la animación no va a llevar una gran duración así que voy a ir desde el inicio hasta el final Llevando el movimiento seleccionado Péndulos, cuerdas y fuerza centrípeta Paso a paso como vaya logrando salir A modo de presentación de este par pensé en una entrada en pantalla un poco al estilo de Misión Imposible Luego pienso en el remate para este cartoon Recordando que la animación también es una caricatura del movimiento Empiezo con la bajada del primero de los personajes En este caso el estilo ya lo tenía seleccionado Mis muñecones como los llevo haciendo en los últimos meses Tras tener listos los modelos iba a redibujar uno de ellos en el tamaño más pequeño Baja de la cuerda acelerando como es natural hasta que esta le detiene, se tensa y el muñeco se estira hacia abajo Yo sé que todos recordamos los memes de Nunca pauses X serie o película o lo que sea Pero estos aspectos cómicos tienen un motivo práctico Hacer que el ojo perciba una imagen movida Tal como lo hace en una situación de movimiento real Estiremos sin miedo, hagamos caras raras y practiquemos estas instancias Y que poco a poco se vean mejor y más expresivas Claro, todo dependiendo del estilo que necesites Nosotros en este caso vamos por lo cartoon Una vez tengo mi primera entrada lo que decido hacer para recortar un poco el trabajo Es copiar este mismo personaje, cortar todos los fotogramas y pegarlos como copias en otra capa Utilice además el efecto de animar con el cual gira el personaje y pude moverlo hacia donde quiero que esté Así simplemente con un movimiento obtengo dos iguales Y luego modificando el personaje frame a frame me quedo con mis dos sujetos El carácter es importante, la sonrisa y el mandarse como un animal sobre el otro sin motivos aparentes Todas las cosas que de hecho ocurren en el programa Aquí vemos un poco los principios de la animación Anticipación, alargarse y apretarse Todo para obtener esa sensación de peso y flexibilidad Una vez más, aceleración Se lanza contra el otro y aquí es donde pierden el control Cambia su cara y pasa por delante de su preocupado compañero que sabe que ¡Ah, shit! Para lograr estos cambios en la profundidad recuerda tener en cuenta las perspectivas Y para las superposiciones puedes poner el mismo dibujo en distintas capas No olvides copiar también las adaptaciones de la herramienta de animar Pueden ver como intento que la imagen se vea un poco estirada en la dirección en la que cada personaje avanza Las cuerdas enredándose, todo este caos fluyendo Los que me vieron en directo saben lo que costó Tuve que dibujar los trayectos para no perder mi terminada dibujando hacia cualquier lado Es muy importante seguir bien el movimiento de manera orgánica Los dibujos no tienen que ser perfectos para verse bien Deben continuar el movimiento que se espera de ellos por simple física O sea, por experiencia cotidiana Continuamente voy a revisar secciones anteriores y muevo cosillas Corrijo detalles y pulir en general Las trayectorias de ambos se acaban acercándose y se encuentran de espaldas Es importante que se apachurren ahí e inicien de nuevo un movimiento Que acelere hacia el suelo y hasta que salgan de la pantalla Si se fijan, muchos movimientos complejos se hacen pensados para ocurrir fuera de cámara Esto es una forma de hacer completamente válida Cuando finalmente tenemos algo que queremos exportar Podemos decir que habremos pasado a la fase de postproducción Ahora solo debemos elegir el formato, resolución y demás detalles Que pueden ver en la serie de tutoriales de OpenTunes En este mismo canal Y en este caso tenemos varias opciones Sin duda son movimientos que se pueden utilizar en muchos contextos diferentes Lo que yo recomiendo es sacar varias versiones GIFs, PNGs, MP4, versiones con más duración Meterte en el proyecto y continuar animando Lo primero que yo hice fue un GIF en PNG Sin fondos para poder utilizar la animación en cualquier momento en donde se vea oportuno Incluso en animaciones futuras No tengan ninguna clase de vergüenza hacer eso Reciclen lo que sea necesario Todo el mundo lo hace, de verdad Para lograr esto haces un fondo transparente en una capa extra En donde dibujas un cuadrado alrededor de todo el escenario Y lo pintas de transparente Este lo puedo utilizar para hacer stickers Ponerle fondos locos y cualquier locura que se me ocurra Y por supuesto ponerlo en Premiere Bueno, estamos aquí en Premiere Una vez más Nunca olvidar gente lo que puede ofrecer una buena edición a tus proyectos Y es que la simple colocación de audios Ya dota de mucha vida y facilita la comprensión de tus animaciones Es muy importante tener siempre tus archivos con sonido Que vayas juntando tras muchas creaciones Esto te dará infinidades de referentes y posibilidades A partir de ese punto podríamos poner fondos como para usar este video como una transición Cosas como estas, o estas, o estas Debería ser por cierto un tutorial de Premiere Como siempre las posibilidades son infinitas Yo diría que el truco está en asumir esto no como parte de un problema a la hora de crear Sino como la belleza misma de la actividad creativa cuando es mínimamente libre Luego pasamos a lo mismo Exportar nuevamente y revisar como funciona el video Y corregir una vez más si hay problemas Personalmente me molesta cada vez menos Y me alegra mucho que sea así Siempre es importante tener buenos ánimos Y disfrutar del camino Por eso, espero que les haya gustado mucho ver este video Que se yo, al menos se hayan reído un poquito De la forma en la que yo hago mis cosas Saben que yo realmente estoy empezando Cualquier consejo, cualquier ayudita que me puedan dejar en los comentarios Estaría muy bien Dejen su like y suscríbanse si no lo habían hecho Adiós